Resolveremos aplicando la fórmula general. Se podría resolver con aspa simple. La solución para aspa simple te la dejo abajo en la descripción. Bien, entonces primero para este método hallamos a, b y c. a es el que le acompaña al x al cuadrado, un 1. Así con todo y el signo que tenga. b el que le acompaña al x, menos 1. c el que está solito, menos 12, siempre con todo y signo. Ahora reemplazamos en la fórmula. En la parte de arriba está menos b, o sea menos. Ahora el b que es menos 1, menos por menos más, más 1, o sea 1 nada más. Ahora acá adentro, b elevado a la 2, b es menos 1. b elevado a la 2, menos 4. Ahora viene a que vale 1, c que vale menos 12. Debajo viene 2 por a, 2 por 1, 2. 1 más menos, arriba, menos 1 a la 2, menos 1 por menos 1 es 1. O también así, como el exponente es par, el menos desaparece y quedaría 1 a la 2, 1. Ahora acá toda esta multiplicación, menos por, más menos y menos por menos más. 4 por 1, 4 y 4 por 12, 48. Abajo el número 2. 1 más 48, 49 y abajo 2. Ahora hallaremos la raíz cuadrada. A ver, dos números iguales que multiplicados te de 49. 7 por 7 es 49, por eso 7 es su raíz cuadrada. Y de acá, salen las dos respuestas. Acá llamamos respuesta 1, de frente respuesta 2. Respuesta 1, a ver con el más. 1 más 7 es 8 y entre 2, 4. Debajo con el otro signo 1, menos 7 es menos 6 y entre 2, menos 3. Y listo. Entonces aquí están las dos respuestas. Respuesta 1, a ver con la respuesta 1, a ver con la respuesta 1, a ver con la respuesta 1.